En el TV me viene la pantalla cada tarde, cuando eres joven el día, con una llama que siempre abre, luego de matarme, luego de reprobar materias, convenciar un guacho en el espacio... Hola amigos, estamos aquí en Black Box, viendo desde el Underground, con Lon Chad aquí en el Sunshake. Bueno, ¿qué se siente después de esta pandemia regresar a los escenarios? ¿Cómo va esta gira? ¿El segundo intento? La verdad es que el segundo intento de la gira Malos Jóvenes, un poco más viejos, un poco menos jóvenes, igual de malos, bien, tuvimos la oportunidad de dar como el banderazo de la gira en Cancún y en Mérida hace un par de semanas, Vicky no nos pudo acompañar en esa, y la verdad es que fue como, ah cabrón, un cachito de mi corazón ya no sentía y de nuevo ya siente, es la mejor operación a corazón abierto que ha habido, pero eso sonó como rola de panda, güey, totalmente. No, la verdad es que es el punto en el que dices, Simón, es nuestro trabajo y está bien chingón trabajar después de año y medio de todos andar viendo de dónde sacamos así dos pesos para el día a día, pero es más el amor hacerlo, o sea, así es el tema de decir, no hay cantidad de dinero que me haga sentir lo que me haga sentir estar en un escenario y teniendo gente cantando de vuelta. Claro, imagínate después de año y medio volver a una reactivación tanto económica como lo que decía, ¿no?, artística, esa necesidad de subirte al escenario y hacer lo que siempre haces es como, ah, estoy regresando a mi vida después de año y medio, no tiene precios, sin palabras. Pues yo creo que mi opinión, pues al final nunca dejamos de trabajar, o sea, cada quien siguió haciendo sus cosas, pero creo que más que nada yo extrañaba mucho la amistad de los dos y del público, como que siempre hemos tenido muy buena química y eso extrañaba la química y ahorita que estábamos haciendo soundcheck fue como de, ah, sentí como paz. Y aparte, y aparte es un tema que, obviamente, el viejo cliché de que una banda es como un matrimonio y ese que algo de verdad tiene, pero dices, por más tensión y presión y demás que haya, pues siempre somos muy claros al separar la amistad de, ah, te quiero matar. No mames, después de año y medio, güey, ya no existe ninguna clase de presión, tensión, me das como, güey, amigo, amigo, extraño, haz esa broma que me caga la madre. Quiero, quiero pelearme contigo ya. Y eso es algo muy importante, ¿no? Pero a pesar del encierro, a pesar de todo, el arte y los artistas nunca dejaron de crear, que fue lo que pasó con ustedes también, sacaron materiales, con asesinos, sacaron antes del material, el video, que lo tocaron muy poco, la marcha de los tristes. Cuéntanos un poco de esta producción que estuvo excelente, ¿no? La verdad es que es muy chistoso, porque la verdad es que somos uno de los proyectos que más turean, pero que menos música sacan. Como que después de este año y medio de inactividad me di cuenta que hay que balancear un poco más la ecuación. Tal vez, ah, sigo queriendo turear un chingo, pero sí. O sea, tenemos que ser más constantes con la música, un poquito más disciplinados con los deadlines. Pero es chistoso, porque llegó un momento que me acuerdo que lo platicaba con Vicky, que decía como, ya, güey, ya me hartó llaves, teléfono y cartera, ya, por el amor de Dios, nunca vamos a hacer una canción mejor que esa para cerrar. Y de la nada llegó la marcha de los tristes a cambiarnos la vida. Desde que salió el impacto dijimos, ya, esta es la rueda para cerrar ahora. Y después de tocarla cuatro veces, se acabó la música por año y medio. Pero, pero de cierta manera, la gente la tomó como la canción de la cuarentena, ¿no? O sea, como que... Salir de casa, porque salir de casa es una canción que a mí en lo personal cuando salió no me gustaba. Profética, profética. Es una canción profética, pero antes era no quiero salir de casa, ahora es no puedo salir de casa. Y la verdad es que es una canción que a mí no me gustó cuando salió D. Isaac, que estuvo a cargo de ese beat. Y yo me acuerdo que hasta platicamos como, vaya, chile, desperdiciamos ese beat en la rola. No creo que sea una mala canción, pero el beat es muy bueno y la temática es muy banal, de cierta forma. Ahora, como parte del disco del que va a ser parte, perdón la redundancia, creo que queda perfecto como una pieza dentro del disco. Mi hermano menor odia esa canción y ya oyendo el disco completo me dijo, tiene sentido, tiene su razón dentro del disco. Y bueno, justamente creo que a partir de la pandemia la canción se ha reivindicado muy cabrón. Bastante. No, aparte yo creo que es como ahí, como el Party Banger en vivo, ¿no? Yo creo que ahí es donde gana la canción y... Sí, tiene mucha energía, tiene mucha energía la canción. Y regresando, creo que el tema de la canción de La Marcha de los Tristes, yo creo que sí fue la... porque ya nos pasamos a la otra. Pero yo creo, o mínimo en lo que me ha tocado ver con la gente cercana o los que me han dicho algo de la canción, creo que es una canción que se adaptó perfectamente ahorita al tiempo porque la gente estaba encerrada y ahora sí realmente sentía como ese vacío de que no veías a nadie, o sea, todo ese tipo de cosas que se te vienen a la mente como cuando estás solo y así. Y yo creo que en mi caso, tío, mucha gente me lo comentó, no sé en el tuyo, pero... Mira, va a sonar bien puñetas este tema, pero... Me sorprende, ya perdí la cuenta de cuántos tatuajes se hicieron en este año de esa canción. O sea, y para decirte eso no lo digo como... No, todo lo contrario, es una muestra de respeto absoluto. La verdad es algo que se siente súper chingón como tal cual. Que alguien diga, voy a agarrar una pieza del trabajo de este güey y me la voy a llevar en la piel toda mi vida y que signifique algo para la gente y que les dé esperanzas. Mi mamá es muy dada a leer todo lo que me ponen en internet y cuando estoy triste me dice como... Es que sabes cuánta gente ha ayudado tu canción. Y yo como... Sí, qué chido, la neta, está bonito eso. Es muy bonito saber eso. Y de hecho es un tema hecho que les quería comentar. O sea, aquí en México la depresión, la tasa de suicidios es muy elevada. Además en los jóvenes. ¿Cuál es el sentir que les da al poder llegar tan fuerte a una persona? Bueno, mira. Quintana Roo... No, Yucatán y Querétaro toda la vida se han peleado por cuál es el estado más seguro. Cancún se ha peleado con el DF por la mayor tasa de suicidios desde que soy niño. Bueno, entonces obviamente venir de una ciudad que se respira este aire y que es algo tan común y ser de una generación en la que, como lo digo en la canción, se nos dijo que llorar no era de hombres, que llorar era de maricas, que era de niñas, que... Y toda clase de comentarios homofóbicos y machistas que tal vez en ese entonces no se consideraban así, nada más eran tus papás queriéndote educar de una forma similar a como ellos los educaron. Entonces, no sé, creo que está padre. Creo que está padre que hoy en día se discuta. Creo que está padre que hoy en día podamos hablar de eso sin tabús, sin tapujos y que por cada pendejo que todavía se burla de eso hayan 10 personas dispuestas a apoyarte como compa. Creo que es una victoria ganada. ¿Qué es lo que espera la gente, su público en esta nueva gira? Ustedes ya la pudieron saborear un poco. ¿Hoy es tu primer fecha para saborearla? Para arrancar, hoy arranco yo. ¿Qué es lo que esperas dar a tu gente? Creo que se me hace muy interesante la dinámica de cuando apenas vas a tocar una canción en vivo por primera vez. Sobre todo una canción que piden mucho, ¿no? O sea, aquí en Tijuana nunca hemos tocado la de la marcha. Ya estaban las fechas de Tijuana. No, no hablemos de cuánto dinero devuelve. Pero no, o sea, a mí se me hace como curioso porque yo tengo gente de muchos años en mis redes o gente que no tiene mucho que ver exactamente con el proyecto e incluso esa gente ha puesto como la canción de la marcha de los tristes como, güey, esta canción vino y me cayó en el mejor momento posible. Muy seguido me meto a ver comentarios de cómo va en YouTube así y la gente sigue comentando de que, no manches, esta canción me salvó la vida. Esta canción se la dediqué a tal persona y le ayudó. Entonces, qué cabrón. O sea, ese tipo de cosas que posiblemente hoy pase que alguien se acerque y te diga, güey, esa canción fue el hit. O sea, ahorita como que me ayudó en momentos que no pensé que fuera a necesitarla y qué bueno que llegó y eso creo que me da mucho mi gusto. ¿Qué digo? Aquí tenemos al autor de la canción pero también como parte del grupo pues me tocan esos comentarios y digo, no manches, qué chido. ¿Qué es lo próximo que viene después de la gira? ¿Nuevo disco, más videos? Pues ya hay un disco terminado después de cinco años, de seis años de no sacar disco. A ver, vamos a dejar las cosas claras. Durante estos seis años sin sacar disco sacamos nuestros dos sencillos más exitosos en cuanto a números así que no me siento necesariamente mal pero en definitiva ya no quiero que pase tanto tiempo entre discos. Ahorita viene un EP de cinco canciones llamado Malos Jóvenes y al par de meses va a salir un LP de 16 canciones llamado Buenos Adultos. Y esto nadie me lo va a creer cuando lo diga pero yo creo que lo siguiente que va a ser va a ser un EP de puro ska. Porque me gusta un chingo el ska así yendo a Madness y a Specials como ni cuando era morro fan del Panteón Rococó ya tanto ska como ahorita. Así que como que dije, quiero rapear en un disco entero que suene como a two tone así con Hammonds y con guitarrita para arriba y ese rollo y ahorita en el avión venía escribiendo como la primera letra de ese tema entonces a ver si se consolida. Sé que un chingo de gente va a ver esto y va a decir ah, ese voy a ir sus mamadas pero es neta lo que quiero hacer. Una vez lo puse en Facebook y como un skinhead hago ya arruinaste el rap, no vengas a arruinar el ska. Te vas a comprar una Vespa ahora. Voy a comprar una Vespa, un Pork Pie Hat, unos tenis para bailar, todo el pedo. Pero para opinar en eso creo que tus últimas dos canciones van muy de la mano con eso. Me dijeron que eran reyes, güey. Según yo son los caros. Según yo son como, ajá, como... A veces son como su play, más. Ajá, era justo. Sí, yo regresé a ir a la playa, veo palmeras todo el día, güey. Obviamente, tú crees que quiero estar haciendo mi pinche rap urbano. Reggaetón, reggaetón, reggaetón. Bien, gracias que no voy a hacer Dembow. Y hablando de eso, hicieron ya esto, colaboraron con un asesino, está dentro de lo que es género. Una colaboración, estás hablando que va a ser algo de ska, mejor, porque una colaboración como un panteón rococó. ¿Se te ha prestado para hacer esto? Pues mira, esto es algo que jamás pensé decir a mis 15 años, pero estoy en un equipo de béisbol con el doctor Shenka. Y nunca he jugado a béisbol, no he jugado a béisbol desde los 15 años, así que es algo muy raro para decir. Tengo muy buena relación con algunos integrantes de Inspector, hasta eso, con el Padrino y el Homero, son muy buenos compas. Hay una banda que para nosotros era como nuestro Les Dan Jake de Yucatán, que es la riquita banana, que son grandes, grandes amigos y grandes, grandes músicos. Y no sé, o sea, tampoco quiero... Mira, yo soy muy dado a hacerme de menos y mis amigos tienden a hacerme de más. Y yo creo que hay un lugar en medio que nos puede funcionar. Y siento que el proyecto ya alcanzó un tamaño en el que ya nos suena descabellado tratar de abordar a gente que crecimos viendo más grandes que Jesús. O sea, no estoy diciendo que vaya a pasar, no estoy diciendo que se pueda, pero ojalá se pueda. A mí, puta, el señor Flavio de los Cadillacs es de mis así ídolos musicales, bien cabrón. Y digo, pues al final del día sé que es un güey que le encanta la mezcla de géneros y todo ese rollo. Entonces, si algún día pudiéramos invitarlo a cantar en una rola, ni siquiera Vicentico, que Vicentico, verga, güey. Un día lo conocí y le mostré que me tatué la calavera y el diablito y como que se portó muy amable para lo que he oído de Vicentico. Este, Clacón y me grabó mostrándoselo. Dice que el Vicentico se veía como... Ah, ok. Ok, por un segundo, por un segundo se le movió la ceja. Güey, ni te topo. Güey, ni te topo. Entonces, no sé, o sea, creo que estaría padre tratar de llegar a trabajar con gente más allá de compas, que al final del día todos deberíamos aspirar a trabajar con nuestros compas, pero... Recordé algo ahorita para agregar a lo que dijiste tú. Tú también, cuando salió la canción de La Marcha de los Tristes, la compartió... ¿Quiénes fueron estos? El Gran Silencio, ¿no? No, Caja de Madera. Ah, Caja de Madera. Caja de Madera, así de la nada, de pronto sacamos Caja de Madera y la compartió El Gran Silencio en su página de Facebook. Y la verdad es que yo no conozco personalmente a ninguno de ellos, pero es una de las bandas que más oí en mi vida. Yo creo que el disco de Libres y Locos, lo que son de Libres y Locos y el Extrañando Casa de División Minúscula, fueron discos que todavía en la época de los CDs y los Discmans que les partí su madre. O sea, llegué a tenerlos yo creo que tres veces de la cantidad de partidas de madre que les metí a esos pobres CDs de tanto irlos. Entonces, la neta, pues, ajá, sentir como buen rollo de vuelta de parte de gente que a los 13 años... Ah, bueno, claro, y la marcha, pues, ajá, rarísimo, porque por decirlo, grabamos en Topetitut, que es el estudio de Milo Freudeval, nuestro productor, y Paco Ayala, de Molotov, es socio, y el Paco nada más andaba ahí y grabó los bajos y las batacas de la rola, y yo como... Esto está muy surreal. Estuvo bien loco, ¿no? Que estábamos en el estudio y luego que dice Milo, ah, sí, va a venir Paco a grabar el bajo y baterías, y luego nosotros de que, ¿qué? Y luego entra Paco y lo vemos así, como que todo el rato lo estuvimos viendo como de, hizo sus cosas y todo así, y luego se fue, y nosotros de que, ¡era Paco! Pero así muy pro, ¿no? Es de que llegó, pam, pam, dice lo que tenía que hacer y se fue. Se tardó más escogiendo Recuerdo el Bajo que lo que grabó. Es que es raro, ¿no? Porque de cierta forma Vicky y yo venimos de... Es como de una escena de punk melódico, más que nada, el Vicky tuvo su etapa de emo. Isaac creció desde niño, oía rap, nació con una gorra. Pero al final del día, a los 13 años, nos tocó toda la ola, control machete, plastilina, mosh, molotov, la avanzada regia. Y dices, órale, qué padre que ya nos tengan en el radar, se siente chido. Se siente como un toma, dame esos cinco gastón de 13 años. Han sido un proyecto que ha brincado mucho, muy rápidamente, y eso se le debe al trabajo y al esfuerzo. No necesitamos más el tiempo, sabemos que tienen dos shows el día de hoy, acá es al bajarse del escenario del Sunshake. Estamos aquí en Black Box, está viendo desde el underground, le dejamos un poco más música. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!